El equipo de San Francisco le dio vuelta 5-1 a Nápoles-Santa Clara para convertirse en campeón del cuarto torneo Cueva de Arena organizado por Alfredo Garibay y Gregorio Andonaegui en San Pedro Jarostock, Estado de México. Una final que si bien ganó con un holgado marcador la escuadra de Luis Tenorio enfrente el equipo de Juan Carmona tuvo un buen comienzo que puso contra la pared al sucesor de Solos LRM. La escuadra de Luis Tenorio La escuadra de Luis Tenorio La escuadra de Luis Tenorio Sin embargo, conforme avanzaron los minutos los alvinegros impusieron su oficio y su contundencia sobre el terreno de juego para terminar encima del arco verde limón y con el triunfo en el bolsillo. La escuadra de Luis Tenorio La escuadra de Luis Tenorio